En Yo Soy Radio Mil multiplicamos al mil el esfuerzo para estar muy cerca de ti a través de un concepto radiofónico comprometido, honesto, con redes sociales abiertas e interactivas y sobre todo un contenido pensado en ti. Estamos juntos en una sola frecuencia. Yo Soy Radio Mil. Gracias por acompañarnos todos estos años en Radio Mil. A partir del próximo lunes te invitamos a disfrutar la programación de Tereo 100.